A pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras caídas y levantadas, Él está al frente. Gracias hermano. Él está al frente. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Doy gracias al Señor en este día por haberme permitido estar aquí adelante para que juntamente estemos conociendo, estemos aprendiendo de la bendita palabra del Señor. Porque todos necesitamos conocer, todos necesitamos aprender. Nadie puede decir, yo sé, yo no sé nada. Declaro aquí y ahora, yo no sé nada. El que está al frente de mí, lo sabe todo. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes venimos, cuántos de nosotros venimos de pueblo? Amén. Yo vengo de un pueblo. Nací en un pueblo. Que me crié en la capital, eso es otra cosa. Pero yo vengo de un pueblo. Amén. Y como digo, de un pueblo que ni en el mapa está. Se olvidaron de poner en el mapa del Ecuador, se olvidaron de poner el nombre del pueblo donde yo nací. ¿Cuántos de ustedes saben cómo es las fiestas en los pueblos? Amén. Amén. ¿Cómo son tristes? Muy alegres. Muy alegres, hermanos. Amén. Muy alegres. Todo el mundo trata de poner un negocio, un algo, para vender al que sale a ver la fiesta, a ver la alegría, el gozo, la felicidad de todos. ¿Por qué? Porque tiene ese deseo de sentirse en fiesta. Amén. En el pueblo mío, pues, las mujeres salían ahí, ponían una mesita, ponían una estupita y hacían empanadas, hacían de todas las cosas. Porque de esa forma, ellos se ayudaban también un poquito de dinero, porque en los pueblos, ustedes saben, no hay mucho dinero. Hay esfruta, hay productos, pero dinero en sí no hay. Y es así como ellos se alegran, como ellos se gozan. Yo me acuerdo cuando mi papá me compraba un vestido nuevo, me compraba un par de zapatos. Pues, oye, hermano, para mí era la fiesta más grande, porque ustedes saben, en los pueblos, no todos los días, ni todos los meses, uno puede estrenar un par de zapatos. Gloria a Dios. Yo tenía, para ir a la escuela, unas botas de caucho, porque era mucho lodo, barro, fango, y esas botas eran muy buenas. Y para salir los domingos, otros zapatos de caucho. Pero todo era de caucho, que hoy en día yo veo que es un lujo el zapato de caucho que se ponen las muchachitas por ahí. Pero en mi tiempo, no era así. En mi tiempo, esos zapatos, era para el que menos tenía, se ponían. Un par de zapatos de cuero, jamás llegó a mi niñez. No, jamás. Conocí un par de zapatos de cuero cuando vine a la capital a los 12 años, mis hermanos queridos. Y salí a la capital, ¿sabe con qué salí? Con las botas de caucho. Pero yo, feliz y contenta, fui a la capital con las botas que mi papá me dio. Porque mi papá me dio. Aleluya. Pero era una fiesta, hermanos. Una fiesta para mí. Que mi papá o que alguien me dé algo. Era una fiesta. Cuando teníamos la fiesta del pueblo, era un gozo. Hermanos, en esta mañana quiero decirles. Amén. El tema de la enseñanza es, este día es tu día de fiesta. Amén. Este día es tu día de fiesta. Aprovechalo al máximo. Hasta cuando tus ojos se cierren ahí en tu cama. Aprovechalo porque es un día que Jehová tu Dios te ha dado. Esto es un día que Dios nos lo ha regalado. Amén. Y no porque nos merecemos. Porque cada día cometemos errores. Amén. Cada momento. No siquiera cada día, sino cada momento. Amén. Yo hablaba con una compañera de trabajo tres días atrás. Y justamente hablaba de esto, que cometemos errores delante del Señor. Le digo, hermana, usted sabe, estábamos sentadas ahí. Le digo, usted sabe que estamos cometiendo un error. Pero a pesar de eso, Dios nos ama. ¿Y por qué, hermana, estamos cometiendo pecado o error? Porque estamos aquí sentadas robando el tiempo que deberíamos estar trabajando. Es por eso, mis hermanos, que les digo, nosotros debemos saber que todo el tiempo es para alabar al Señor. Que todo el tiempo es para vivir en fiesta, en alegría con el Señor. Les invito, por favor, a leer, a abrir sus Biblias. En el Evangelio de Juan, vamos a leer del capítulo 5, del verso 1 al 10. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Dice el paralítico de Bethesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho, Padre Celestial. Gracias, Padre, en este día, mi Dios, estoy delante de ti. Estoy delante de tu presencia, Padre. Yo no sé nada. Que tu Santo Espíritu sea hablando. Soy instrumento tuyo, Señor. Soy instrumento tuyo, Padre, dispuesto a ser usado. Tú preservaste mi vida, Señor, y estoy aquí. Tú has cuidado mi ser y estoy aquí, Padre. En esta mañana, Señor, háblame a mí primeramente, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Donde asiento, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. La bendita palabra del Señor nos habla de las fiestas en Jerusalén. No nos especifica el evangelista. No nos dice si fue la fiesta de la Pascua. O sea, no nos dice. Eran muy famosas las fiestas de la Pascua, que era la conmemoración del pueblo de Israel que salió de Egipto. Entonces, la fiesta de la Pascua era la conmemoración de ellos. Luego, otra fiesta fuerte que ellos tenían era la fiesta de Pentecostés. Aleluya. 50 días después de la Pascua. Era la fiesta del Pentecostés y que cada uno de nosotros nos gozamos cuando llega ese día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque nosotros queremos también obtener lo que ellos obtuvieron. Queremos tener lo que ellos no tienen. También tenemos ahí como muy importante que era la fiesta de los tabernáculos. Tenían la fiesta de los tabernáculos que era la fiesta de la cosecha. Ellos festejaban la cosecha. Ellos sabían lo que el Señor les había dado. El alimento que salía desde la tierra para que cada uno pueda satisfacer sus necesidades. También otra fiesta muy especial que ellos tenían era la fiesta del jubileo. Que hablamos de que el jubileo era durante 7 años. Yo era propiedad de una persona o de otra persona durante 7 años. Y a los 7 años yo tenía la libertad. podía obtener mi libertad. En otras palabras, podía yo comprar sin dinero. Podía obtener mi libertad. Entonces, mis hermanos queridos, vemos acá. El evangelista nos lo presenta a Jesús que él subió a Jerusalén para participar de una fiesta. Entonces, nosotros vemos que él también participaba de las fiestas. Que no era un tipo ahí aburrido y todo solamente sentado y tengo que leer este libro, tengo que ir allá. No puedo sonreírme, hermanos, porque se me va la santidad. No puedo. Él participaba. Él vivía. Él sentía. Él era, era, era la fiesta en sí. Es como yo quiero decirle a mis hermanos en este día. Si la fiesta está en nuestro corazón es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Es porque Cristo es el centro de la fiesta. Es el motivo de la fiesta. Es el motivo de nuestra agradía. Es el motivo de nuestra alegría. Amén. Cristo es el motivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, aquí vemos, mis hermanos, el panorama que nos presenta Juan, el evangelista Juan, como muchos de nosotros, al leer los evangelios, vemos que el evangelio de Juan es un tanto diferente a los otros. ¿Por qué? Porque él es más, o sea, lleva más a la palabra, más concisa. Él no está con muchos rodeos. Acá en este parágrafo, en este versículo, él no me habla, no nos habla de los discípulos. Si nosotros vemos en los otros evangelios, vamos a encontrarlo, pero aquí él no me dice, mira, Jesús iba con sus discípulos. solamente aquí dice, que Jesús entró a la ciudad. Es más conciso, es más preciso, en otras palabras, quiero decirle, es más preciso lo que él nos dice. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, punto uno, nosotros vemos, que el Señor Jesucristo, siempre está pendiente, de nuestra situación. Sea buena, sea mala, sea de la forma que sea, él siempre es movido, a misericordia. Siempre es movido, a misericordia. No importa la forma, que usted se presente. No importa, que usted sea alto. No importa, que usted sea bajito. No importa, que sea gordito, o flaquito. No. El Señor, es movido, a misericordia. Amén. Gloria a Dios. Porque si fuera así, estuviéramos hablando, de que bueno, es una discriminación. Como aquí todo dice, ay, si yo soy negrita, no alcanzaría la misericordia de Dios. Pero no es así. La misericordia es para todos. La misericordia es para todos, y todos podemos obtener, sin comprar, sin dinero. Yo no tengo que sacar ningún dinero, para comprar la misericordia, que viene de la parte del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si el Señor, pidió, con misericordia, al subir ahí, quizá, después de entrar al templo, porque acuérdese, la primera vez que el Señor Jesús, entró al templo, para que entro. Si es que alguien hace, se recuerda. Para limpiar. 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 Que ponga su mesita, de las palomitas, aquí en este lado. La mesita de los chivitos, ponga en este otro lado. La mesita de las cabritas, ponga en este. No. Los cambiadores. Cueva de ladrones, en cueva de ladrones, han convertido, la casa de mi Padre, que es casa de oración. Amén. En casa de oración, es llamada, la casa del Padre. Aleluya. ¿Y en qué la habían convertido? En cueva de ladrones. En cueva de ladrones. ¿Y por qué les dijo eso el Señor? ¿Por qué? Porque estaban mercadeando en la casa de la Padre. Tenían una ficha en el corazón. ¿Por qué? ¿A dónde mira él? El corazón. El corazón. El corazón. Quizá ahí, en lo que estaba sentada, una viejecita, un señorcito, pobrecito, aparentemente, estaba haciendo un negocio para poder sobrevivir. Pero Cristo ve el corazón. Cristo mira más allá de donde usted y yo podamos mirarlo. Amén. Cristo puede ver nosotros, usted y yo, podemos ver hasta aquí. Amén. ¿Ok? Hasta la punta de la nariz. Pero Cristo mira antes de que nosotros podamos mirar la punta de la nariz. Entonces le dijo, juega de ladrones y echó a ese pueblo, echó a esa gente, a esos mercaderes, a esos cambistas, los echó fuera de la casa del Padre. Amén. Hermano querido, yo me imagino estar el Señor Jesús ahí, se sintió juzgado, se sintió que mucha gente le apretujaba, se sintió quizá que no podía respirar porque hay lugares, hermanos, hay lugares que aunque esté el aire público, que estemos fuera, es como que el aire es pesado, es como que el aire está lleno, está contaminado y no podemos respirar libremente. Entonces vemos qué es lo que hace Jesús, Jesús sale de ese lugar. En Jerusalén, como nos dice la palabra, había un estanque por cinco pórticos, el cual se llamaba Betesca. ¿Ok? Ahora, quiero pedirles de favor a ustedes, pónganme en dos barrios, no quiero ponerlo yo, sino que ustedes lo hacen. Uno de la High Class y otro barrio de la Down Class. Dígalo. Opa Loca, Pongamos en el norte, ¿ya? ¿Y en el sur? Coral Gate. Ok. En Coral Gate. ¿Qué clase de gente tenemos que vivir? La High Life. ¿Perdón? La High Life. Tiene mucho dinero. ¿Tiene un? Un carro del año. Bueno, yo tengo un Mercedes, pero es viejo, hermano. Tiene ya diez años. ¿Tiene un carro del? Año. Del año. Tiene un Jaguar, un Lamborghini, uno de esos carros. ¿Qué cuesta? Lo mismo que usted puede comprarse una casa, le cuesta ese carro. Ok. Los que viven en Opa Loca, ¿quiénes son? ¿Qué tiene menos recursos? ¿Qué tiene? ¿Bicicleta? Bicicleta. Bicicleta, ok. Ok, buena. Buena. ¿Tiene bicicleta? ¿O tiene un transportation ahí que camina dos cuadras? Y ya. Se quedó. Se quemó. Se hizo cualquier cosa. Ok. Ahora, estamos en Jerusalén. Acá estamos en el estanque de Betesda. De Betesda. Ok. ¿Usted cree? En Andrés me decían, ahí vive, están los de Coralgui. Acá a Opa Loca. ¿Usted cree que se interesan los de Coralgui por los de Opa Loca? No. ¿Usted cree que se interesan los opulentes famosos teólogos, entre otras, entre comillas, los votos de la ley, los fariseos de escuela, porque ellos no eran de palabras, sino de escuela. Los fariseos de escuela, los que montaban a caballo, porque ese caballo es lo mismo que el Lamborghini, el Mercedes, el Jaguar, cualquiera de esos cabros, en aquellos tiempos. ¿Usted cree que estos señores se preocupaban por nosotros que estamos en el estanque? No. Ahí pongo yo también. Me pongo yo también. ¿Nosotros que estamos ahí en el estanque creen que ellos se van a preocupar por nosotros? No. ¿Por qué? Porque los son pobres, no tienen lo que ellos tienen. ¿En qué lugar estaba ubicado el estanque de Bethesda? Estamos en Jerusalén, es verdad, pero si leemos la palabra, ¿en qué lugarcito estaba, por dónde tenía que entrar para llegar al estanque de Bethesda? Lea la Biblia. la puerta de las ovejas. Ok, gracias. Estaba cerca de la puerta de las ovejas. Ok. Si nosotros vamos a hablar que nos vamos a meter por una puerta de las ovejas, si tenemos aquí dos puertas, ¿verdad? la una es de las ovejas y la otra es de los Lamborghini. ¿Cuál escogería usted? ¿El Lamborghini o las ovejas? Somos débiles. Honestamente, hermana. Honestamente. Pues yo diría, pues yo me voy por acá por la Lamborghini, hermana. Me voy por donde estés en Jaguar del año. Honestamente. ¿Amén? Amén. Amén, hermanos. Honestamente lo diríamos así. Sí, amén. Amén. Pero, hermanos queridos, al entrar por esa puerta de las ovejas, ¿qué haría? Olor a expiércol. ¿Un mal olor? ¿Espiércol por todo lado? Las ovejitas mismas sueltan un olor medio raro cuando ya la lanita está muy crecida. Pero, hermanos queridos, que quiero decirles con esto, hermanos queridos, hermanos del alma, ahí se metió Jesucristo. De ahí, de ese estercolero nos sacó, hermanos queridos, de ahí, nos sacó hacia adelante, dijo, como un hermano, que salve a Dios por frente, por quien está frente, mis hermanos queridos, porque Él nos recogió de ahí, de ese lugar. Ok, llega a este lugar, gloria a Dios. Vemos acá, como nos dice la palabra, y el apóstol, Juan, el evangelista Juan, Él nos dice que Él no está poniendo, no está acá, está en un compendio bíblico, no está poniendo el área, el lugar, como algo que nosotros debemos creer, como algo en el que nosotros debemos tener fe. Está poniendo el área porque ese lugar era el lugar que la gente, que el pueblo, el pueblo de donde estaban las ovejas, el pueblo del estante lo tenía como un lugar de fe. Amén. No sé si me hago entender. No quiere decirnos si yo abro un hueco aquí, no quiere decir que por el hecho de estar en el hueco ustedes lo van a creer. No quiero decir que por el hecho de yo poner un poco de agua ustedes lo van a creer y yo tampoco lo voy a creer. Yo voy a creer en aquel que está ahí al borde del agua, que está al borde del camino para ayudarle a caminar. Gloria a Dios. Jesús movido a misericordia. ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús sabía lo que iba a encontrar en ese lugar? abrimos duro en la iglesia católica. No sé cuántos han venido de la iglesia católica. En la iglesia católica. Creemos creemos o no creemos que Jesús sabía. Amén. sabía. Como Jesús sabe lo que yo tengo aquí en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Como Jesús sabe lo que usted tiene en su interior, lo que usted está pensando en este momento, Jesús sabe. Amén. El Señor lo sabe todo. De Él no podemos, a Él no podemos ocultarle nada. A Él no podemos decirle, mira, y la hermana esto, la hermana, no, a Él no podemos ocultarle nada. Yo puedo ponerme al lado de la hermana y decirle, ay, hermana, yo le amo. Aleluya. Amén. Puedo decirle de labios para afuera. Aleluya. Puedo decirle, puedo bajarle el cielo, puedo decirle como los novios lo hacen, ¿no? Que si es que me pedirías el cielo en las estrellas te las bajaría. Puedo ofrecerle todo eso porque no me cuesta nada hablar. Pero es el Señor el que mira cada una de las palabras que yo hablo, cada una de las palabras que salen de mi boca, yo tengo que dar cuenta a Dios de cada una de las palabras que salen de mi boca. Jesús sabía que había esta necesidad. Amén. Cuando Él llega al lugar, mire usted, imagine el panorama. Un estanque, no una piscina porque ya hoy en día nosotros vemos toda con losita por dentro, toda azulita, toda bonita, ¿no? Con el agüita bien tratada y todo, las burbujitas y todo eso. tantos años de lo que llovía y seguía quedando ahí en posada el agua. Pero en esta gente había la certeza de que si bajaba esas aguas iban a encontrar la sanidad. Amén. Gloria a Dios. En este punto hay aquí un grupo de hermanos que se van a bautizar. En el momento en que usted baje a las aguas, no mire como la salvación a esas aguas, mire al que le va a sacar de las aguas. Amén. Mírenlo aquel que está ahí para recibirlo, aquel que está con su mano, aquel que está con su brazo para ayudarle a salir. Pero no salir del agua porque del agua el hermano Yunga que está ahí parado le puede ayudar a salir. Para salir de la vieja vida, de la pasada vida. Porque dice la palabra del Señor, he aquí aquel que viene al Señor, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Amén. Gloria a Dios. Dice que en una campaña de unos evangelistas que andaban predicando, siempre llegaban unos viejitos hasta que un día aceptaron al Señor el par de viejitos y llegaban y llegaban todas las noches. Pero que un día el viejito llegó solo y el pastor le dice, hermano y su esposa, pastor, he descubierto algo que usted nos ha enseñado, que las cosas viejas pasaron. ¡Aleluya! que las cosas viejas pasaron, pues bueno, todas las cosas nuevas, aquí estoy, pastor, para recibir lo nuevo. Pero mire, muchas veces cometemos tantos errores por querer hacernos los intérpretes de acuerdo a mi forma de pensar, queremos interpretar las escrituras. de acuerdo a mi forma de pensar, pero no es así. Entonces, volvamos a nuestro estanque. El Señor Jesús, movido a misericordia, amén, llegó a ese lugar. Hermano, yo me imagino, yo puedo echar a volar mi imaginación como cada uno de ustedes puede hacer volar la imaginación, la imaginación es libre, nadie le va a agarrar ahí, nadie le va a poner una puerta y le va a decir, no, no vueles más, es libre su imaginación. Amén. ¿Puedo imaginarme el estanque? ¿Puedo imaginarme alrededor del estanque? Mucho pueblo. ¿Ok? Amén. Porque dice que un ángel venía de tiempo en tiempo por allá. Y aquí estaba el agua. Ok. Yo me imagino, hermanos, que muchos de los enfermos que estaban en este estanque se caían al agua y había un subir y bajar de gente porque el que más, el que menos quería estar pero al filito del agua, ¿verdad? Los paralíticos que no podían sentarse de aquí a cinco cuadras porque no iban alcanzar a llegar cuando haya el movimiento de las aguas. Entonces, ellos querrían estar aquí en primera fila. Yo quiero, hermano, estar aquí en primera fila. ¿Y cuánto se caerían? ¿Y el agua cómo cree usted que estaba? Fría. ¿Fría? ¿Sucia? Sí, señor. Todo eso y hasta me imagino que tenía un mal olor justamente por el lugar donde estaba ubicado tenía un mal olor pero ahí se metió el señor Jesús. Amén, gloria a Dios por nosotros y de ahí le sacó. Amén, gloria a Dios y de ahí le sacó. Hermanos queridos, entonces el señor Jesús se acerca a este hombre parece algo contradictorio ¿verdad? Si yo entro o usted entra a una tienda que vende puro pan no hay otra cosa solamente es una panadería y yo entro buenos días señora tiene pan y lo único tiene es pan ¿no les parece algo contradictorio? Si para nuestra forma de pensar amén señora tiene pan y esta señora ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir oye pero tú estás loco si solo hay pan pero si yo solamente tengo pan aquí o tú estás viendo otra cosa no señora yo solamente preguntaba si es que tiene pan ahora hermanos hermanos el señor el señor nos está diciendo ¿quieres ser sano? amén gloria a Dios ¿quieres ser sano? amén ¿quieres que te libere de tus problemas? si señor amén ¿quieres que rompa las ataduras que están en tu corazón? amén gloria a Dios aleluya lo primero que vemos al paralítico que él había tenido ¿cuántos años? 38 38 38 ok sí amén pero señor ¿quieres ser sano? pero mira pero señor usted quiere ser sano amén pero mira señor tú estás mirando mi condición tú miras mi condición si yo soy un paralítico quizá él no podía mover sus brazos no podía mover sus piernas y lo único que podía era mover su boca hablar mira señor yo soy un paralítico en otras palabras diría tú ves mi condición señor y sabes que yo he pasado 38 años aleluya y perdón si no quiero ser sano tú me estás preguntando si yo quiero ser sano hermano en esa condición vivimos nosotros así es el señor está diciendo ¿quieres ser sano? ay pero señor es que tengo ay señor pero es que mira es que ayer es que mira es que mi vecina es que señor es que yo si es que yo no trabajo es que yo no puedo es que no puedo quedarme sentado no puedo estar quiere ser sano que fue la pregunta que el señor Jesús le hace a este paralítico no le preguntó nada de su historia aleluya amén él sabía hermano quizá quizá nosotros diríamos pero este ángel era un poco cruel de acuerdo de acuerdo de nuestra forma de pensar este ángel era un poco cruel que venía de tiempo en tiempo nadie sabía el día que iba a venir ¿verdad? ¿o si sabían? no nadie sabía no nadie sabía cuando era que el ángel iba a venir a dar el movimiento de las aguas aleluya parecería que sería cruel parecía muchas veces nosotros en el diario vivir creemos y estamos en la condición de pensar que Dios es cruel pero señor hace cinco días que tengo este dolor de cabeza y hasta hoy no me lo has quitado pero que malito que eres tú señor ay Diosito si tú me suplieras me dieras para comprarme un carrito bueno señor pero hasta cuando que tú eres tú estamos en esa misma forma pensamos en esa misma forma hoy en día mis hermanos hoy en día estamos pensando igual estamos entre otras palabras diciendo pero mira me dicen que me va a ayudar el señor mira yo voy ahí a la iglesia yo voy a las cruzadas yo voy aquí yo voy allá y todos me dicen el señor es tu fortaleza el señor te va a ayudar el señor te va a sacar de los problemas el señor va a cubrir tus necesidades pero hermanos yo estoy esperando estoy esperando y nada pasa siga esperando siga esperando y sabe por qué porque no hemos entregado completamente la confianza al señor amén en el momento en que nosotros digamos hasta aquí hasta aquí señor de aquí no voy más hasta aquí yo le digo por testimonio mío amén gloria a Dios sí señor yo obedezco señor voy señor llego señor traigo señor pongo señor quito señor hablo señor no hablo señor digo señor no digo señor no digo señor el señor me dice entrégame esto más que te falta amén entrégamelo pero señor yo necesito seguir clamando no sigas clamando solamente dame las gracias amén dame las gracias no sigas pide 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 agradezcale al señor amén porque el señor antes de que usted hable ya lo sabe sí señor amén gloria a Dios tengo un hijo conocedor del evangelio no no nació pero se crió en el evangelio a la edad de 17 años dijo papá chao señor tengo que ir a probar el mundo tengo que ir a ver lo que hay afuera me ofrecen porque aquí adentro no hay afuera me están ofreciendo se fue a los 17 años cumplió ya 35 años hasta ahora no ha regresado a la casa hasta ahora sigo dando gracias al señor pero saben que mis hermanos queridos hasta hace un buen tiempo y era señor mi hijo y señor y esto y el otro hasta que comprendí que el señor dice entrégueme tu enfermedad entrégueme tu dolencia entrégueme tu problema no te estoy preguntando que clase de problema tu tienes solamente te digo quieres amén quieres amén aleluya gloria a dios de un tiempo acá que mi hijo me llamó un día y me dice mami usted ha cambiado tanto conmigo porque yo siempre que me llamo ay hijo ay hijo y regresa a la casa del señor pero un día que me llamo que ya creo que son 6 meses un poco más aleluya me dijo mami usted ha cambiado mucho es muy indiferente aleluya es duro llegar hasta ahí pero no es imposible con el señor amén gloria a dios no es imposible yo siempre tenía lucha con mis dos hijos mi hija decía mami usted más se preocupa de mi hermano que de mi siempre tenía esa lucha pero hermanos hoy en día hay tantos problemas alrededor de este niño tanto problemas que antes no eran tan graves como los de hoy pero sabe que puedo descansar en el Señor amén gloria a dios yo sé que mi reventor vive yo sé que mi reventor vive y el levantará aún el fuego de la tierra él no levantará en gloria porque a sus hijos que aman los cuidan y los defienden amén 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 gloria a dios quieres dejar tus problemas a un lado amén entonces no te quede solo dale gracias amén solo dale gracias no le presentes ya al Señor dale gracias démosle gracias el hombre el hombre recibe de parte del Señor tres ordenanzas primero levántate amén segundo tercero amén hermanos en esta mañana el Señor nos está diciendo levántate amén amén gloria a dios toma tu lecho amén sale por ahí amén amén gloria a dios la palabra del Señor porque eso es lo que debemos hacer mire si 38 años ha pasado con este hombre y en 38 años usted sabe cómo está el cuerpo de aquel que no ha sido movido se puede imaginar cómo él él era paralítico no solamente dice era jojono paralítico ay que al menos como es el cuerpo de una persona que por un mes está ahí en la cama se levanta no se puede no puede muy difícil moverse los músculos se durmieron están en un en un sueño profundo los tendones no se diga están roncando como ese ronquido de las 4 de la mañana que yo le escucho a mi esposo entonces nuestro cuerpo el cuerpo de esa persona estaría muerto muerto ya no ya no ya no puede hacer nada ok pero viene el señor jesús y le dice mira levántate toma tu lecho y anda amén gloria a dios cuando yo tenía 7 años el señor ha preservado mi vida mis hermanos cuando yo tenía 7 años alguien hizo algo una pelea algo me quedé en coma por 3 meses cuando yo salí de ese coma yo no podía caminar yo era una niña una niña de 7 años como todos los niños de 7 años que saltan corren y todo pero yo no podía caminar yo me acuerdo mi papá que está en gloria de dios amen construyó un maderito más o menos de de un un metro entonces mi papá me ponía parada ahí con la espalda hacia la pared y me decía agarra este madero tú agarras de un lado yo agarro del otro entonces mi papá con este madero me enseñó a caminar a mis 7 años aprendí nuevamente a caminar gloria a dios gloria a dios es así mis hermanos como el cuerpo de aquella persona que está sin movimiento queda no puede hacer nada la persona que sale de un coma sale como un vegetal si así es si sale como un vegetal no puede hacer nada si no se le hace él por sí solo no puede hacerlo y mire y el señor me dijo para que nunca te olvides de que como yo te saqué del coma te voy a presentar a alguien que tú vas a cuidarlo cuando yo ya era grande ya tenía mis hijos el hijo de mi madrina de matrimonio tuvo un accidente exactamente se quedó en coma yo ya era cristiana todos iban por la noche a cuidarlo al niño el niño seguía nunca salía pero una noche le dije señor esta noche yo voy a ir ahí al hospital yo me voy a quedar con este niño pero mi viaje no es en vano señor amén gloria a Dios yo sé que tú vas a hacer algo yo sé que la voz tuya yo sé que la voz tuya yo voy a ver ahí en el hospital y yo agarré a este niño estaba estaba él ahí en coma lo agarré a este niño así yo sé que él era empezado porque justamente tenía siete añitos también estaba en la escuela recién y en la noche hermanos agarré al niño y era en el pasillo del hospital iba y venía iba y venía señor yo sé que tú vas a hacer yo sé que tú ya lo hiciste en el calvario de la cruz pero ahora necesito que levantes a este niño hermanos sería las tres de la mañana lo puse nuevamente en la cama y se durmió el niño a las nueve de la mañana pasan los médicos como siempre hacer la visita en la cama cuando yo le veo al niño que se incorporó y le dice hola doctor aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor gloria a la casa y sabe quien tuvo que cuidar porque la mamá tenía que trabajar aleluya la mamá me recargó a mi el señor me dijo para que tú veas lo que yo hice contigo hermanos el niño no sabía como debía comer me decía mi nombre si se acordaba siempre marty como como es de comer él no sabía como era de comer marty como es de para ir al baño marty como hago esto él no sabía hermanos que quiero decirles con esto que el que nosotros estemos desahuciados del médico que el que nosotros estemos palabríticos que el que nosotros estemos cocos ciegos lo que sea sordo mudo el señor hace su parte el señor hace la compra en cada uno de nosotros toma tu lecho y anda amén pero aquí nosotros tenemos él tenía un grave problema ¿en dónde estaba el paralítico? en el estanque de Betis no ya hablemos de que él ya salió porque ya ya se paró y caminó ¿a dónde? ¿en qué ciudad estaba? en Jerusalén ¿quiénes son los rigurosos del día sábado? ¿pero qué? los 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 pariseos los pariseos los pariseos ok el hombre enfrentaba un grave problema él sabía lo que era el día de reposo reposo ok en el día de reposo ellos no podían hacer nada o podían correr saltar zapatear no no podían hacer nada entonces este hombre cogió agarró su lecho lecho que era un trabajo ¿verdad? sí y